Música Mañana vendría el director de Aerocivil a inspeccionar protocolos del aeropuerto de Vallebupar 47 aspirantes pasaron el primer filtro en concurso de méritos para director regional del Sena Cesar Gobernador del Cesar y el alcalde de Vallebupar firmaron convenio con gerente del CDT Ganadero Más del 73% de los vallelatos afectados con coronavirus se han recuperado Bomberos de Vallebupar despidieron con olores a uno de sus miembros que falleció por coronavirus Varios hechos de sangre se registraron durante el fin de semana y el Cesar Hombre fue capturado en Vallebupar por extorsionar a su pareja sentimental Vallebupar tendrá 1.115 nuevos computadores para los estudiantes de colegios oficiales Reserva activa del Cesar realiza plantón en rechazo a los actos vandálicos que se han desatado en la capital del país Implementar un cambio de sentido vial en la calle 14 El 29 de septiembre cerrarán las inscripciones para pruebas a ver 11 calendario A Hablamos con el niño villanuevero que es toda una promesa en la música vallenata Somos RTA Noticias, suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias Saludamos a nuestros televidentes y seguidores a través de nuestras plataformas digitales Comenzamos con una noticia muy triste Fue el último adiós que se le entregó a un bombero héroe de nuestra ciudad que falleció por coronavirus Eduardo Rotamoso nos preparó la siguiente crónica Se apagó la máquina de un bombero Trece días de lucha intentando sofocar y finiquitar la emergencia más temible de su vida Esa de la que nunca imaginó iba a salir vencido Eudes Alfredo Bernal Guerra, un bombero al que el COVID-19 lo venció en un escenario donde tenía muchas desventajas Una unidad de cuidados intensivos En ese lugar no estaba su máquina para salir rápidamente Los atajos para llegar pronto al punto de encuentro La manguera para sofocar las llamas que sentía su cuerpo estaba lejos Y el uniforme a prueba de fuego para soportar tanto dolor se le quedó en su lugar de trabajo La partida de un hombre alegre, noble, humilde y que siempre pensaba positivo Deja un gran vacío en su familia, conocidos y sus grandes amigos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar Encontramos tristemente a los bomberos de Valledupar Con el excesivo de los parecimientos de nuestro compañero Edwin Jernal El maquinista es la persona que recibe las llamadas de la comunidad en el comando de bomberos Es el primero en alistarse, montarse al vehículo y lidera la marcha para llegar al punto de la emergencia Eso hizo Eudes durante ocho años de su vida Un compañero que entraba a extinción en el año 2012, buen amigo, buen hermano Para los que uno desentaba, el compañero Eudes estaba ahí con nosotros Pipa, como cariñosamente le decían sus amigos, era un hombre apasionado Aficionado del fútbol, de la selección Colombia Entregado a su labor y que siempre creyó que a pesar de esta difícil situación En la que está asumida Colombia a causa de la pandemia Decía, no se preocupen, que de esta salimos Salió primero que todos, pero a la gloria de Dios Y fue despedido como todo un héroe Se apagó la máquina de un bombero Que trabajó durante muchos años A pesar de las precarias condiciones con las que, al parecer Se deben enfrentar las personas que ejercen esta labor en Valledupar Paz en la tumba de quien atendió tantas emergencias Que al final, se quedó sin fuerzas y tomó un vuelo directo al cielo La gobernación del Cesar, el alcalde de Valledupar y el gerente del CDT Ganadero Firmaron un convenio por más de 300 millones de pesos Para rehabilitar vías terciarias del municipio de Valledupar El Banco de Maquinarias de la Gobernación del Cesar Que opera el CDT Ganadero Intervendrá 60 kilómetros de vías terciarias En el municipio de Valledupar Así quedó establecido este lunes Al firmarse el convenio entre la Gobernación del Cesar La Alcaldía de Valledupar Y el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Ganadería Por un valor de 386 millones 176 mil 671 pesos Estamos muy complacidos porque estamos trabajando de la mano con el CDT Ganadero Estamos pensando en el sector primario Estamos pensando en el campesino Que no tiene como sacar las cosechas La inversión permitirá atender el mejoramiento de las vías terciarias En los corregimientos y veredas del municipio de Valledupar Para mejorar la accesibilidad y movilidad a las zonas productoras y campesinas Dijo Castro González Será un convenio sumamente productivo Donde nosotros hemos invertido 386 millones de pesos Que van a garantizar 60 kilómetros de vías de red terciaria Por su parte el gobernador encargado del Cesar Wilson Solano Gracia Dijo que reactivar la economía en las zonas rurales de Valledupar Es el fin del convenio Debemos tener en cuenta que aquí habita más del 50% de la población Del departamento del Cesar Y la zona rural es una zona realmente importante Para nosotros como gobierno Durante el acto en el que se oficializó este convenio El gobernador encargado del Cesar Wilson Solano Gracia Afirmó que más de 200 kilómetros de vías Se han intervenido con el banco de maquinaria en el Cesar La meta de este gobierno es alcanzar 2.000 kilómetros de vías intervenidas Por eso este gobierno hizo la inversión De casi 13.000 millones de pesos En estos nuevos equipos Que llegan a intervenir la zona rural Y Valledupar no es la excepción El gerente del CDT ganadero Carlos Muñoz Férez También estuvo presente en la firma del convenio Que permitirá el mejoramiento de las vías terciarias En Valledupar Tiempo para conectar con Eduardo Retamoso Polo Eduardo buenas noches y bienvenido Buenas noches Ubaldo Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes Desde este inicio de semana Es un placer estar acompañándolos desde casa A través de RTA Noticias En el departamento del Cesar Exactamente en el sur Se ha presentado el asesinato de un hombre Apuñaladas Mientras que su hijo en este mismo incidente resultó herido El domingo fue asesinado un ciudadano De manos de dos sujetos Que lo abordaron en zona céntrica Del corregimiento de la Mata Urdición de la Gloria Cesar Quienes después de discutir con el hombre Que trató de evadir la afrenta Le propinaron varias puñaladas Y maquetazos en diferentes partes del cuerpo La víctima fue identificada como Helio Pineda Tarazona Oriunda de Guamalito Norte de Santander Quien quedó tendido en el andén De un establecimiento comercial De la carretera nacional El hijo de la víctima Que trató de defenderla Resultó herido en el brazo Y toras también en el abdomen Por lo que fue inicialmente Llevado al puesto de salud de la Mata Y posteriormente remitida A un centro asistencial de Aguachica La policía inició la persecución De los victimarios Quienes salieron huyendo Por los potreros de la margen derecha De la vía que conduce A la población de Ayacucho Cesar Los móviles del crimen Según versiones de testigos presenciales Que escucharon los insultos De los agresores Fue por una presunta venganza RTA Noticias Conoció el listado De los 47 admitidos En el proceso de selección Para el nuevo director Del Sena Regional Cesar Es el saludo a esta hora Para Andrea Rodríguez Hola Andrea Buenas noches Ubaldo Muy buenas noches Que gusto tenerlo de regreso En la pantalla de RTA Noticias El Sena dio a conocer El listado de admitidos Tras el primer filtro Del concurso de méritos Que busca elegir Al nuevo gerente De la seccional Cesar Son 47 los aspirantes Al director regional Del Sena en el Cesar Los que pasaron El primer filtro De la convocatoria Del concurso de méritos Realizada por la Dirección General De la Entidad Para nombrar al titular De esa oficina En el departamento Ellos superaron El primer filtro Del proceso Que consistía En la revisión De la hoja de vida Para verificar El cumplimiento De los requisitos Ahora viene La prueba de conocimientos Que se realizará El 30 de octubre Según el cronorabo Establecido Para el concurso De méritos Fernando Grillo Rubiano Director del Departamento Administrativo De la Función Pública Entidad estatal Que desarrolla El concurso De méritos Informó Que los 47 admitidos Hacen parte Del proceso De selección Para la conformación De la lista De la cual Se seleccionará La terna Para el director Regional Sena Cesar Entre los admitidos Se cuentan Jerry Pradilla Gerente del agrocivil En Valledupar Antonio Junieles Director del área Metropolitana De Valledupar María Angélica González Gerente de Mercabastos Iván Bolaños Baute Secretario de Educación Municipal Jesualdo Hernández Mieles Y Omar Contreras Ocarraz Es contralor Municipal De Valledupar Mucha atención Que se le ha cambiado El sentido A la calle 14 De esta capital Aquí están Los detalles De esta noticia De interés comunitario La Secretaría De Tránsito Y Transporte De Valledupar Informó Que a partir De este 12 De septiembre Se dio inicio Al cambio De sentido vial De la calle 14 Entre carreras Cuarta y novena Por lo que ahora La circulación Por este tramo vial Será unidireccional En sentido Oriente-Occidente Lo que permitirá La redistribución Del tráfico vehicular Y el reemplazo De la circulación Por la calle 15 Que al término De las obras Del plan centro histórico Será peatonal Entre las carreras Quinta y novena El secretario De Tránsito Roberto Carlos Taza Guerrero Durante el recorrido Por este sector Inspeccionó La instalación De la señalización Que indica El cambio En la circulación A cargo Del contratista Que desarrolla Las obras De pavimentación Y adecuación Del espacio público En compañía De la superintendencia De transporte Hemos hecho recorrido Con el contratista De las obras Del centro histórico Para verificar La instalación De las señales De tránsito Requeridas Para comenzar A partir de hoy La implementación Del cambio De sentido De la calle 14 Desde la carrera Cuarta Hasta la carrera novena Para orientar A los usuarios Que toman Esta calle La Secretaría De Tránsito Hará presencia Con los reguladores Que estarán Encargados De guiar A los actores Viales Y organizar La movilidad Del sector En estos momentos La cifra De recuperados De coronavirus En Valledupar Supera el 70% Un hecho positivo En medio De la pandemia Tras seis meses Y ocho días Desde que se detectó El primer caso positivo De coronavirus En Colombia Valledupar Ha reportado 11.215 Resultados positivos Según el informe De la Secretaría Municipal de Salud Al 13 de septiembre De 2020 A la misma fecha 8.283 personas Han superado El coronavirus Lo que equivale Al 73.85% Una cifra Altamente positiva Para la ciudad Sin embargo 270 personas Han fallecido En el mismo periodo Asociadas al coronavirus Actualmente 2.662 positivos Se encuentran activos De los cuales 403 están hospitalizados Y 20 se encuentran En unidades De cuidados intensivos En el Cesar Con corta El 13 de septiembre 15.745 personas Han dado positivos Para coronavirus Según el reporte De la Secretaría Departamental de Salud Allí se consigna Que Valledupar Tiene 11.732 Casos positivos Lo que arroja Una diferencia De 517 casos Cuando se comparan Las cifras Con el reporte De la Secretaría Local de Salud Que refiere 11.215 casos Manaure Es el municipio Del Cesar Con menos casos positivos Registrando una cifra De solo 32 personas Hagamos nuestra Primera pausa Para comerciales Y de vuelta Les vamos a tener Otras informaciones Esto es RTA Noticias El COVID-19 Está en la calle No lo lleves A tu casa No hagas Ni recibas Visitas No asistas A reuniones Ni las propicies Y cuando sea necesario Mantén siempre En la distancia De 2 metros Usando tapabocas Lávate las manos Con frecuencia El pico de contagios Por coronavirus En Valledupar Y El Cesar Está previsto Para este mes De septiembre El COVID-19 Es una realidad No lo lleves A casa Gobernación Del Cesar Llega la superquincena De Supergiros Por cada giro Que envíes O recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Superquincenas De 500 mil pesos Que Supergiros Tiene para ti Esta platica Me sirve a mi Para muchas cosas Porque Uno que hay que pagar El arriendo Y dos Para sustento Sentí alegría Porque era una plata Con la que no contaba Por supuesto Nos queda El último sorteo Que se realizará El 15 de septiembre Y esperamos Que todos nuestros Clientes y usuarios Sigan utilizando La red de Supergiros ¿Para qué giros Cuando hay Supergiros? Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic Todos sabemos Que las vainas Han estado jodidas ya Pero bacano Los manes de brilla Porque en estos últimos meses Nos han dado la mano Por ejemplo Yo pagué mi cuota A tiempo Y me gané El 10% de descuento El mañe No pagó Y tenía el billete Eso ya es una decisión ¿Qué hicieron los manes? Bacano Los manes de brilla Le difirieron la cuota Lo que tiene que estar pendiente Mañe Es que si la próxima cuota No la paga Entonces va a quedar caído Por eso yo te digo Mi hermano Escucha consejos Ya que los manes de brilla Te dieron la mano Ahora tú Ponte bacano Paga tu cuota Y puntualízale Te lo dice El tigre Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Estimado empresario Recibo un afectuoso saludo De la Cámara de Comercio De Valledupar Todavía hay tiempo Para renovar Tu registro mercantil Corre y hazlo ya Seguir trabajando por ti Es darte la opción De realizar tus trámites Sin salir de casa Para esto Electricaribe Cuenta con una oficina virtual Y un chat En la página web Electricaribe.co Además Puedes descargar La aplicación móvil Electricaribe O usar nuestra oficina telefónica Marcando 115 Desde celulares O fijos Cuidémonos Quédate en casa Electricaribe Somos todos Oftalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología En la clínica Oftalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De su especialidad En retina y vitrio Su especialidad En glaucoma Su especialidad En segmento anterior Y córnea Su especialidad En oculoplastia Con el mejor Oftalmólogo y retinólogo Del nororiente colombiano Doctor Doctor Flavio Piñeres Andino Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y vitrio Es momento De intensificar Las medidas de protección Entre todos Superaremos El COVID-19 Durante Todo este tiempo De pandemia Llegando A las distintas Comunas de Valledupar Llegando A los distintos Barrios Continuamos Con la presencia De la Secretaría De Gobierno Secretaría De Salud Del Hospital Eduardo Arredondo Haciendo ese Cerco epidemiológico Haciendo pruebas De testeo De rastreo De monitoreo Podiendo hacer Esa intervención De salud Que tanto Está pidiendo La gente Y poder evitar Que la curva De contagio Siga creciendo Llega la superquincena De Supergiros Por cada giro Que envíes O recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 Superquincenas De 500 mil pesos Que Supergiros Tiene para ti ¿Para qué giros Cuando hay Supergiros? Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado Vintic ¿Por qué no fuiste Un experto? Frenos y servicios Del Valle Somos los expertos En frenos En frenos Suspensión Rodamiento Y amortiguación Visítanos para atenderte Con todos los protocolos De bioseguridad Carrera 16 Número 2335 Avenida Pastrana Barrio 12 de Octubre Teléfono 571-0405 Deja tu carro Deja tu carro como nuevo En frenos y servicios El Valle Los expertos Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos Todos ellos Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Las autoridades Investigan La muerte De un hombre Supuestamente Apedradas En el barrio Valle Mesa De esta capital Un homicidio Ocurrió La madrugada Del domingo 13 de septiembre En la calle 43 Con carrera 18 Del barrio Valle Mesa De Valle du Pari Exactamente Frente al hospedaje Durán La víctima Fue un hombre Cuya identidad Aún no ha sido Establecida Por las autoridades De acuerdo Con la información Que entregó Un testigo De los hechos Los responsables Fueron unos hombres Que salieron Del hospedaje La víctima Fue auxiliada Y remitida De urgencias En un vehículo De servicio público Hasta un centro Asistencial De la ciudad Donde falleció Como consecuencia De las lesiones Que sufrió En la cabeza Y el toras Los responsables Presuntamente Son de nacionalidad Venezolana Uno de ellos Es de contextura Gruesa Piel clara Estatura media Y vestida Suéter blanco Con pantaloneta Según indicaron Testigos Investigadores De la higiene De la policía Adelantan Las labores De vecindario Y recolección De evidencias Con videos De seguridad De la zona En el barrio Garupal Hombres Del gaula De la policía Capturaron A un hombre Que se encontraba Extorsionando A su expareja Sentimental Funcionarios Del gaula De la policía Capturaron En el parque Del barrio Garupal Cuarta etapa De Valledupar A un hombre Que estaba Extorsionando A su expareja Sentimental El individuo Tenía videos Íntimos Y fotografías De la joven De 20 años Por lo cual Exigía una importante Suma de dinero Para no publicar Las imágenes En grupos Familiares Amigos Y redes sociales La mujer Desesperada Decidió Buscar ayuda Y llamó A la línea 165 Del gaula De la policía Nacional De manera inmediata Los funcionarios Del gaula Toman contacto Con la joven Y coordinan El operativo Anti-extorsión El capturado Corresponde El nombre De Manuel David Ceballos Alfaro De 21 años De edad Y de oficio Mototaxista Quien fue dejado A disposición De la Fiscalía General De la Nación Como presunto Responsable Del delito De extorsión El cual Se realiza En el parque De la cuarta Etapa Del barrio Garupal De Valledupar Esta modalidad De extorsión Es conocida Como sexting En la cual En muchos casos Los extorsionistas Exigen A sus víctimas Sostener Relaciones Sexuales O dinero En efectivo Para no divulgar Videos personales En las redes Sociales El alcalde De Valledupar Melio Castro González Y el secretario De Educación Municipal Firmaron Un convenio Que permitirá Entregar Computadores Para educar El alcalde De Valledupar Melio Castro Firmó Convenio Interadministrativo Con computadores Para educar Para la adquisición De 1.115 Computadores Para estudiantes De instituciones Oficiales Del municipio Producto De una inversión De 800 millones El proyecto Que se da Tres días Después de la entrega De 2.773 Tabletas digitales A 27 instituciones Educativas Oficiales Por parte Del mandatario Tiene como objetivo Seguir fortaleciendo La conectividad Y el proceso De formación En el municipio Además Entregar a los estudiantes Las herramientas Necesarias Para la formación Desde casa En el marco De esta contingencia Por COVID-19 Estos son los convenios De computadores Para educar Donde queremos Fortalecer La virtualidad La conectividad Necesitamos fortalecer La educación En nuestro municipio Y estos son los gestos Que hoy Nos dan satisfacción Porque podemos Llegarle al estudiante De acuerdo con El director De computadores Para educar Alejandro Linero De Cambil Este convenio Busca cerrar La brecha digital En el municipio De Valledupar Y no únicamente Vamos a llegar Con tecnología Vamos a llegar Con formación Al docente Que para nosotros Es bien importante Para que apropien Este tipo de herramientas En el día a día Y puedan seguir Bajando esa información A los niños Del departamento Y del municipio Es de señalar Que computadores Para educar Es el programa Del gobierno nacional De mayor impacto social Que genera Equidad A través de las Tecnologías De la información Y las comunicaciones Fomentando la calidad De educación Bajo un modelo Sostenible Fortaleciendo la educación Con estrategias Pedagógicas Que optimizan El uso De las TIT La reserva activa De la policía Desarrolló Un plantón En respaldo A los policías De nuestro país Ahora No se tiene Por qué acabar La reserva Activa Del Cesar Realizó plantón En apoyo A la policía Nacional En rechazo A los actos Vandálicos Que se han desatado Principalmente En la capital Del país A raíz De la muerte Del abogado Javier Ordóñez En medio De un procedimiento Policial Esta actividad Tomó como puntos Estratégicos El comando De policía Cesar Y el CAI Los Mayales Donde los reservistas A través de pancartas Y frases Defendieron la soberanía De la policía Nacional De Colombia Como también Entonaron A una sola voz El himno De la institución Es de señalar Que luego De este lamentable Hecho Empezaron a registrarse Masivas protestas En la capital Del país Vandalizando Sedes de la policía Nacional Vehículos Entidades bancarias Entre otros puntos Lo que ha dejado Como resultado 10 víctimas mortales Que no superan Los 27 años Al mismo tiempo Se han registrado Más de 300 heridos Con armas de fuego Ahora No se tiene Por qué acabar Por un error No señor Tenemos que apoyar A nuestra institución Policía Nacional ¡Sí! La invitación Que hicieron Los reservistas A través del plantón En la capital Del Cesar Es a que la ciudadanía No generalice Y que no se dejen Llevar de ciertas Personas que utilizan Estos hechos Con fines políticos Una pausa de comerciales En RTA Noticias Ya volvemos Con más información Estimado empresario Recibo un afectuoso saludo De la Cámara de Comercio De Bayupar Todavía hay tiempo Para renovar Tu registro mercantil Corre Y hazlo ya Hoy más que nunca Decidimos seguir luchando Para ganar esta batalla Porque queremos A nuestra gente con vida Y no deseamos Que tengas que cruzar Esta puerta Porque es hora De que la economía Se reactive Y que haya más Oportunidades laborales Para eso El comercio formal Abre sus puertas Con responsabilidad Pero el compromiso Es de todos Hoy más que nunca Necesitamos ser responsables Con tu vida Y la mía Porque unidos Reconstruiremos El lugar Donde amamos vivir De ti y de mí Depende el poder lograrlo Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Para que juntos Sigamos cumpliendo sueños Que no te gane la confianza Mantén tu distancia Una campaña De Confasesar Ahora en Bayedupar Drogas la receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En drogas la receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En drogas la receta Mi droguería De confianza Drogas la receta La que más barato vende Compruébelo En el día de hoy Se están liberando Dos boas constrictor Las cuales fueron rescatadas Por la policía ambiental Una en el barrio La Victoria Y la otra en el hotel El Bosque En la ciudad de Bayedupar El mensaje que Corpocesar Le deja a la ciudadanía Es que respetemos A la fauna silvestre Ya que esta cumple Una función biológica En su hábitat natural Dicha función Repercute En beneficio De los seres humanos Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Llega la super quincena De Supergiros Por cada giro Que envíes o recibas Tienes la oportunidad De ganar Una de las 200 super quincenas De 500 mil pesos Que Supergiros Tiene para ti Esta platica Me sirve a mi Para muchas cosas Porque Uno que hay que pagar El arriendo Y dos Para sustento Sentí alegría Porque era una plata Con la que no contaba Por supuesto Nos queda El último sorteo Que se realizará El 15 de septiembre Y esperamos Que todos nuestros Clientes y usuarios Sigan utilizando La red de Supergiros Para que giros Cuando hay Supergiros Aplica condiciones Y restricciones Colaborador autorizado Vigilado MinTIC Constructora Garbajal Y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir En Las Cayenas El nuevo proyecto Urbanístico De Carbajal Y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De Constructora Carbajal Y Soto Definitivamente Mi llave Uno tiene que adelantarse A la baile Si yo sé Que no voy a poder Llegar temprano A mi casa Yo llamo a la maile Le digo Mami Estoy sano No te preocupes Todo bien Lo mismo te digo Tienes que hacer así Con el crédito Brilla Si tú sabes Que este mes No vas a poder Pagar la cuota Tú lo que tienes que hacer Es llamar Al 164 Y pedir papaya Para que te puedan Financiar tu cuota Y no quedes caído Así puedes pagar Con lo que tienes Por eso escucha Consejos Mi hermano Ya los mames De brilla Te dieron la mano Ahora Ponte bacano Eche Paga tu cuota Y actualiza De papá Dice El Tiger Olímpica Estamos en el canal 4 RTA Noticias Es la respuesta Un accidente fatal Dejó una víctima En carreteras Del departamento Del Cesar Exactamente En la vía Que de El Rincón Conduce Al municipio De La Paz Cesar En accidente En accidente de tránsito Perdió la vida Un joven Identificado Como Danilo Rodríguez Lindarte Hechos sucedidos Siendo aproximadamente Las 4 de la mañana Del domingo 13 de septiembre Cuando se movilizaba En una motocicleta Marca Pulsar 200 Color negro De placas KCK91F Por la vía Que de El Rincón Conduce a Media Luna Jurisdicción de San Diego En el departamento Del Cesar Según primeras hipótesis El joven De 22 años De edad Conducía En estado De embriaguez Perdió el control Del vehículo Y chocó Contra un árbol A pesar de ser Trasladado Hasta el hospital Del municipio De San Diego Falleció A raíz De las graves Heridas Sufridas De la víctima Se conoció Que laboraba En una tienda En el municipio De La Paz Cesar En el cual También residía Encontramos Un niño villanuevero Que es Toda una promesa De la música Vallenata Esta es nuestra Nota de la semana En RTA Kids Solo bastaron Ocho años Para que la sangre musical Heredada de su abuelo Chemos Cote Que recorre Las venas De Mateo Fluyera A través De su voz Chemos Cote Fue uno De los primeros Guitarristas Que tuvo Villanueva Un municipio Del sur De La Guajira Que ha dado Excelentes voces Para cantar Las canciones Vallenatas Hoy Su nieto Mateo David Moscote Cuello Saca A relucir Su casta Y se muestra Como una Verdadera Promesa De la música Vallenata Estoy enamorado De unos ojos Bellos Primera vez Que me entrego Con todo el alma Y no puedo ocultar El verdad Que te quiero Durante esta pandemia Mateo Ha realizado Sus presentaciones En casa Para las redes sociales Y en ella Muestra Un verdadero Dominio Del escenario Y un estilo Que marcará Su camino musical Sus padres Mau Moscote Y Angie Cuello Le han brindado Todo su apoyo Sin descuidar Sus estudios De segundo grado De básica primaria Porque la música Vallenata Es mi pasión Y mi familia Aquí en mi casa La canta Mau Su padre Es quien lo guía En su formación musical Y lo acompaña Tocando la guitarra En la agrupación Que ha conformado Con el acordeón De Reinaldo Díaz La caja De Santiago Puche Y la huacharaca De Jailer Cotes Dile a tu conseguera Que mucha clase Se cree perfecta Pero no es nada Rompió la dincha Que te quería A brindar Mateo Admira a los grandes De la música Vallenata Y sueña un día Ser como ellos Llenando escenarios Y dejando huellas Imborrables La de Jorge Oñate Yo me desdía Rafael Orozco Y los Betos Mientras sigue Su formación musical Y sus clases virtuales Continuará cantando Desde casa Las más grandes Piezas De la música Vallenata Gracias a RTA Noticias Por invitarme Atención jóvenes Muchachos Estudiantes Que esta es la información Sobre las pruebas a ver Para este año Hasta el 29 de septiembre El Instituto Colombiano Para la Evaluación De la Educación IFES Tiene abierto El proceso de inscripción Para las pruebas a ver 11 calendario A Y validación Del bachillerato académico Que se realizarán El sábado 7 Y domingo 8 De noviembre La directora general Del IFES Mónica Ospina Londoño Anunció que en esta ocasión Debido a la situación actual El periodo de registro Será más corto De la habitual Por lo cual Hizo un llamado A los colegios Calendario A Del país Para que realicen Este proceso Rápidamente A través de la página Web IFES.gob.co Adicionalmente Recordó que el próximo 18 de octubre También se aplicará La prueba Saber 11 Calendario B Aplazada desde El 15 de marzo De acuerdo con la entidad El registro ordinario Para presentar Estas pruebas Se llevará Hasta el martes 29 de septiembre Y el recaudo ordinario Se extiende Un día más Hasta el miércoles 30 de septiembre Por su parte El registro Extraordinario Será del jueves 1 al lunes 5 de octubre Y el recaudo Extraordinario Un día más Hasta el martes 6 de octubre Asimismo La publicación De citaciones Se llevará a cabo El viernes 16 de octubre La fecha De publicación De resultados Individuales De Saber 11 Calendario A Será el miércoles 30 de diciembre Y la de los resultados De la prueba validante El viernes 8 de enero De 2021 Donde se incluye Además La expedición De diplomas Para quienes Pasen el examen Terminamos Esta emisión De RTA Noticias Muchísimas gracias A todos Que tengan Muy buenas noches La expedición Gracias